En el tema de la calle 53, no es un tema que lo estemos cancelando, es contrario, lo hemos retomado, sin embargo, el cabildo que construyó responsabilidades hace apenas unos días, ciertamente aprobó esa peaturalización de la calle 53, pero no existe un programa de manejo, no existe ningún reglamento que nos indique cómo va a funcionar, qué días y a qué horarios, y no queremos que pase lo que ha sucedido en la calle 53. Necesitamos construir junto con los vecinos, junto con los comerciantes, un plan de manejo adecuado que no permita perjudicar a nadie. Se va a reunir en los próximos días el director de Desarrollo Económico y Turismo.